¿Qué tal Criptomaniáticos? Este es The Gamecanta, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Una semana más ha pasado en Bomb Crypto, uno de mis juegos favoritos y bueno vamos a canjear obviamente nuestro tesoro, nuestro premio que lo tenemos por acá, si no me equivoco ya tenemos los 40 así que vamos a hacer el claim de esto y vamos a continuar con lo mismo que estaba haciendo la semana pasada que es reinvertir, subir de nivel a uno de los raros y poder comprar algún héroe, tenemos 38 perfecto, quedamos con 41 y poder comprar un héroe nuevo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al chest, vamos a revisar lo que tenemos y ver cuál es el peor de los héroes que tengo, este creo que es, yo sé que era rápido pero es súper malo en términos de daño, a ver, yo creo que este lo podemos, este lo subimos de nivel ya, este lo subimos de nivel, vamos a subir de nivel a este que fue el que subimos la semana pasada, entonces este lo vamos a hacer un upgrade, vamos a poner aquí al más malito de todos que es este de acá, vamos a poner este de acá, perfecto, vamos a upgradear con dos y después de eso vamos a comprar de nuevo otro, otro bombardero, otro héroe, este juego la verdad que me encanta, ahora si están estableciendo algunos cambios para tratar de evitar de que haya muchos bots ya que la gente se aproveche y que tenga ahí corriendo el juego de forma automática todo el tiempo ya, y justamente como modo de prevención ahora hay como un mini puzzle que hay que llenar cada vez que uno entra al juego ya, puede ser que sea un poco molestoso en algún momento pero yo creo que es necesario ya, es necesario, necesitamos hacer ese tipo de cosas para que el juego se mantenga ya, el token todavía está bien, había estado en aproximadamente 8.3, ahora está como en 6.9 lo cual todavía es bastante bueno, de hecho yo cuando entré como al juego estaba como en 6 y se ha mantenido, tiene sus subidas y bajadas como todos ya, recuerden que muchos, muchos juegos han tenido cambios de token pero monstruosos, algunos ejemplos, criptomines que fue un caso en específico por algunas ballenas que se fueron, coins to fish que también ha tenido unas bajadas que principalmente fue porque los desarrolladores sacaron parte de, de, ok, quedo con uno menos, perfecto, ya, de hecho el juego está, todo trabaja más rápido ahora, eso está súper bueno, ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a comprar, aquí, 4 millones y algo, es increíble la cantidad de, de personajes que está la gente comprando, y este juego, de hecho les quería mostrar, estaba buscando el gráfico, no lo encontré, ya, pero Bomb Crypto es el juego play to earn más famoso o más popular actualmente en Brasil, es un mercado súper grande, es gigante, y la verdad es que le está yendo muy 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 bien allá, así que, y el juego sigue creciendo por todos lados, todavía faltan muchas cosas que tengan que, que lanzar, pero hasta ahora se ha manejado bien, además que, de nuevo, es una compañía que ya ha realizado juegos móviles en el pasado, entonces no es que sea sorpresa esto, solamente han tenido problemas con los servidores que se les sobrecarga, ya, eso sí ha ocurrido, y la verdad las cosas que, claro, es un poco complicado esa situación, porque de repente uno está con, con la sensación de que, oh, tengo que, tengo que jugar ahora esto aquí y allá, y resulta que, te das cuenta que el servidor no está trabajando full, de hecho me pasó de que esta vez me tocó, me tomó cinco días, el llegar a los cuarenta, cuando usualmente pueden ser tres días y media, cuatro, ya, pero como con todos los problemas que había con el servidor, y que además yo no pude ser muy constante, en poder poner mis héroes a trabajar, lamentablemente no, no se dio, ya, pero de todas maneras, el juego sigue moviéndose súper bien, ahora el servidor está andando mucho, mucho mejor, y de nuevo, vamos a seguir reinvirtiendo de esta manera, ojalá aparezca alguna, alguna promoción para comprar casa, que te ayuda a, a recuperar el, lo que es la estamina mucho más rápido, pero bueno, ya que en realidad no, no, no hay que quejarse, lo que sí es cierto, y lo han dicho muchas veces, que el ROI del juego depende mucho de los personajes que te salgan, ya, realmente tienes que tener como unos diez personajes para que el juego sea rentable en el corto plazo, recuerda que tú no puedes hacer un plan en el juego, eh, play to earn, pensando que vas a recuperar el dinero en seis, siete meses, porque ya hemos visto que muchos proyectos mueren antes de los cinco meses, ya, mueren antes de los tres meses, entonces por eso uno tiene que tratar de buscar juegos donde el ROI pueda ser, eh, rápido, ya, y en este caso, para que tú puedas, eh, tener un retorno de inversión, eh, yo lo que hice, compré los quince personajes, que es el máximo, eh, creo que con diez, eh, podría estar bien, pero también va a depender muchísimo de los tipos de personajes que te aparezcan, ya, así que, eso, es un proyecto que no es barato entrar, yo ya les mencioné, yo gasté novecientos dólares entrando al proyecto, ya he tenido, si no me equivoco, dos, no, no me acuerdo si este es el segundo o el tercer retiro, ya, voy a tener que analizarlo, ya, pero yo, un retiro más, y yo tengo ya todo el retorno del, del juego, ya, y por eso quería tener un retorno rápido, porque así, como este juego todavía está en crecimiento, tengo chance, de que va a llegar un momento en que voy a tener puras ganancias como en CryptoCars, ya, eh, vamos a ver cómo sigue avanzando BonCrypto, ok, de hecho, se tomó bastante tiempo, lo que tuve que hacer es cerrar el juego, entrar de nuevo, fue un poquito, mmm, medio extraño, pero de todas formas, ya tenemos a nuestro héroe, que de hecho, está bastante decente, de nuevo, un común, con poder de dos, velocidad de tres, estamina de dos, y además, tenía la habilidad especial de que, eh, mira, las explosiones pueden causar daño a través de los bloques, esto está súper bueno para un común, ya, obviamente, siempre estamos tratando de agarrar lo que puede ser un, un raro, o un súper raro, pero está muy bueno, esto es de los mejores comunes que podemos tener, así que de hecho, vamos a revisar acá, donde tenemos los comunes, porque ahora tenemos que ponernos a trabajar nuevamente, y voy a poner ahí, en mi lista, cuál es, qué es lo que vamos, cómo vamos a empezar a trabajar esta semana, ok, entonces, de los comunes nuevos, mira, aquí está, viste, es este, ya, este que ha quedado relegado, que tiene poder de tres, velocidad uno, se mueren demasiado, pero está tan bueno, velocidad tres, está súper bueno, un dos, tres, dos, los raros, el más raro, más penca de los raros, el más malo de los raros es tres, 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 interesante, bueno, ya saben, chicos, de nuevo, el juego está muy, muy interesante, tenemos veintinueve, esto lo voy a canjear, eh, para seguir, eh, devolviendo mi ROI, pero si se dan cuenta, cada vez que, que saco dinero, reinvierto en el juego, comprando tu personaje, subiendo de nivel, siempre apoyando los proyectos, y en estos instantes, ya estoy en condiciones para poder prepararme para otra semana de Bomb Crypto, que la verdad que está muy, muy, muy bonito, funciona bastante, bastante bien, de nuevo, eh, es una inversión no pequeña en el comienzo, pero, eh, creo que se me, se me pasó alguien acá, se me pasó alguien, de usted, no, compadre, usted, descansa, solamente los raros, ahí está, solamente los raros, y los, súper raros, van a trabajar al Treasure Hunt, al comienzo, ah, mira, ¿qué es esto? tenemos nueva, esto es nuevo, ah, lo puedes cambiar ahí mismo, ah, pero que, que buen cambio, me gusta, ya, pero si le hago click ahí, ah, claro, perfecto, entonces puedo hacer los cambios desde aquí mismo, no tengo que volver atrás, buenísimo, me gustó, me gustó, y esto, ah, me imagino que otra, red social o algo por el estilo, está muy guapetón, ah, esto es lo que queríamos ver, si, me gusta, porque más bien si me lo puedo tener en una de las pantallas grandes, y aquí mismo puedo acceder a hacer los cambios de los héroes, sin tener que estarme moviendo tanto en el juego, perfecto, I love it, amigos míos de este de Game Hunter, no se olviden de suscribirse, activen la campanita, y déjame saber si es que estás participando en este proyecto, y cuánto estás sacando, ya, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la próxima, chaulines. Chau!